hola a todos un saludo aquí estamos de nemo con regreso al pasado recordando estos jueguitos viejunos que me vais dejando en los comentarios o que yo voy redescubriendo en esta ocasión estamos con ciber race o ciber race y bueno un juego de 1993 para ms2 y vamos a ver qué tal está el juego como siempre sabe darle al vídeo suscribirse al canal y todo eso que sabe que ayuda un montón la campanita y si queréis apoyar al canal directamente tenéis un botoncito que pone unirse ahora veréis nuevas nuevos niveles en la a la hora de las de unirse al canal y contribuir directamente y bueno pues poco más vamos a ver qué tal está este juego espero que no esté muy fuerte porque siempre me raya mucho estos juegos el tema del sonido es un juego del 93 así que es viejito el tema del joystick no sé cómo va a ir así que lo vamos a dejar con teclado aunque podríamos poner con joystick pero bueno vamos a dejar con teclado y vamos a poner un momento vale vamos a poner nuevo juego y vamos a ver cómo va aunque podríamos poner el joystick lo que pasa que no sé si va a llegar a funcionar vamos a intentarlo vale como siempre cada vez que que reiniciamos tenemos que seleccionar el dispositivo y que volver a cambiar todo el de éste vale un momento vale como veis el juego está en castellano español así que nada vamos a ver he puesto el mando pero como no podemos ni configurarlo y nada no sé si va a funcionar así que vamos a ver de qué es este juego empezamos a empezar la nueva partida ciberdreams ciberphrase en agradecimiento especial a no sé por su mismo la ultra fuerte increíble explosión aunque estaba guay para la época la guerra a gran escala ha empezado a resultar demasiado cara como último recurso se han sustituido a las luchas por la competición de la ciber race damas y caballeros las próximas carreras prometen ser aún más cruentas que las anteriores dado que el odio de la vieja guerra entre terra y caladacia sigue aumentando vaya manera de hacer la guerra si no se sustituye la guerra por la ciber race la galaxia entera será destruida que hagan lo que quieran pero y lo que hay al otro lado la gente cree que quien pueda controlar el agujero negro controlará la galaxia no es más que un agujero no se trata de una puerta multidimensional ni una fuente oculta de poder si alguien cree lo contrario es un loco mugio lord de caladacia encabeza las eliminatorias de la ciber race ¿cómo se siente uno al estar de brazos cruzados mientras el asesino de su padre se apodera de la galaxia? marchate a terra y véngale antes correría para los tecnócratas de mellín o los mercaderes de almayón que para los políticos de terra y por qué no para los banqueros de dec nan nan o para los científicos de cereum todos ellos mundos respetables pero ninguno tanto como terra pienses lo que pienses de los políticos a quien más podrías confiar el control de las riquezas del agujero negro le hice una promesa a mi padre ¿una promesa? ¿no será que temes enfrentarte a mugio? ¿quieres que tu alicia viva bajo el mandato de mugio? eso es lo que sucederá si no participas en la carrera no la metas en esto mal asunto más te valdría haber venido por tu propia voluntad ¿tú? ¿qué demonios? seguros ahora compites por el poder y la gloria de terra te quiero alicia te recuperaré la única forma de conseguirlo es competir y ganar de lo contrario no tenemos elección show seré tu jefe de boxes soy muy listos los dos y tú eres escoya política tu gobierno es un gobierno justo joven show la sangre de tu padre corre por tus venas él fue un auténtico héroe pero en tu primera carrera le imítate a salir vivo un político sentimental ¿quién lo habría dicho? algo como un gusano rastrero bachiano con corazón solo contribuyo a la causa ahora que te encuentras adecuadamente motivado aquí tienes tus objetivos pero no te enfrentes a Mugior ¿y qué consigo si lo logro? eres ambicioso te daré 500 créditos por cada trineo que destruyas pero yo en tu lugar reinvertiría los créditos en preparar el trineo para la próxima carrera vamos a necesitar toda la ayuda que puedas obtener para la próxima carrera si sobrevives ¿y qué pasa con Alicia? si conduces bien la verás si no show no es el único recién llegado por primera vez los cerebunos han traído una serie de conductores novatos estos cibercrineos lo van a pagar caro los expertos creen que ellos y show están por encima de sus posibilidades ¿sobrevivirá alguno de ellos? tendremos que esperar y ver para más noticias impactantes ¡sintonicen el 8700 en nuestra próxima emisión! he echado un vistazo por ahí y... he descubierto que IDI un conductor de drum se ha elegido como víctima para esta carrera es un alivio saberlo odian a los terranos aún más que a los almaeones ¿y cómo me los quito de encima? no tienes suficiente experiencia como para tomar iniciativas show simplemente ten cuidado te proporcionaremos 2000 créditos estas son tus opciones como siempre esta próxima competición consiste en una carrera hasta la meta la velocidad es un factor crítico vale esto no se puede mover con esto vale uy consiste en una carrera hasta la meta la velocidad es un factor crítico atraviesa el desierto dar ah vale ah vale está aquí ostia da igual la tecla que toque siempre va hacia abajo vale opciones de equipo misiles de detonación ligera costa 500 balas 20 número en trineo 0 compras sí o no si cuantas vamos a poner 40 ah y después tenemos más arriba y abajo cambiamos ostia tenemos un montón de cosas láser coste 500 balas infinita en trineo 1 vale tenemos un láser por defecto capas de pintaje ligero vale compro si y ya está y tenemos minas vale y ahora que espacio no escape el juego esta pone que esta encontrado por voxels que no se oponen vale guay es incontrolable me gusta jajaja me gusta vale hay un problema con los ciclos déjame un segundito vamos a salvar el juego a ver un momento vale el joystick no va parece que no se si es cosa del joystick a ver ah no no esta puesto el joystick ahora ahora si si que va pero no va va raro va mal vale si volvemos through master con esto cambiamos de arma vale pero esto va mal osea va extremadamente rápido y no puedo guardar ni salvar nada lo cual me fastidia un montón porque no no se no puedo hacer nada bueno pues vamos a ver si lo consigo arreglar y ahora regresamos la guerra ha arrasado como la la guerra por la ciberraig vale no se lo que ha pasado pero bueno no se lo que he estado haciendo se me los ha quitado vais a haber un corte he puesto ahora nueve mil de espera un momento que siempre tengo que cambiar esto tu gobierno no es he puesto nueve mil de ciclos se supone que debería de ir correctamente no retirar si what the fuck ah vale espera un momento nuevo jeje vamos a poner lo mismo a ver si 20 20 40 y ahora vamos a poner esto ya tenemos y esto era el blindaje que era 1 vale y ahora vamos a ver vale ahora parece que va una cosa vale el control es francamente raro porque no admite giros osea si toco a la izquierda y toco a la derecha no gira a la derecha osea es una cosa super rara vamos a intentar con el mando vale con el mando parece que va mejor a ver los trineos están por aquí a ver esto es arriba voy como más rápido y esto es frenar vale no entiendo el juego es feo eh estos eran los boxers eh osea había varios juegos con boxers esto está como fijado el blanco pero no no entiendo no entiendo misiles no estoy como tirando misiles no entiendo no entiendo no entiendo yo cambié el armamento o es que ya me he quedado ya me he quedado sin armamento no entiendo no se como va antes cambiaba de armamento pero ahora mismo no entiendo parece que va esto regular eh no consigo que funcione bien o es es como tiene como velocidad pero no se no entiendo no tengo ni idea de como va esto me he quedado me han dado los boxers tío parece que me fijan a mi el pero esto es muy dificil darle ahora si que tengo misiles no entiendo a ver no tío tío 36 tómalo 2 a 1 vale va como se dirige no no o si que va o si vale parece que los misiles si que son un arma de vale eso no se donde ha ido aquí hay una cosa roja y este parece que los rojos son es que no me entero de nada tío vale 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 parece que ha muerto no se no se no tengo ni idea eh o sea lo que estoy haciendo no pensé que que se lo que estoy haciendo no tengo ni idea a parece que a esto no los puedo fijar no lo sé es una cosa super rara ah riker 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 No me aclaro, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí, es una cosa super rara, super fea. Y ponía que había gente que yo que sé, que le molaba, ¿te me ha dado? Ahí sí que he visto que estaba fijado el blanco. Sí, veo como que se fija el blanco, pero no... vamos a ir por este. Sí puedo llegar, claro, porque esto... Es que no me cojo nada, eh. Y crasheo. ¿Ada uno? Mira. ¿Y yo cuál soy? No sé quién soy yo. Yo soy... Yo era el... ¿Sau? Sí, ¿no? No sé. Frost, Sarvis... ¿Deba? No sé quién. ¿Le podrías? ellenworks... ¿Esao? El 11. ¿El 11. Créditos ganados a car개발? Estos danos a car�jero. Estos danos de créditos, estes mil cunhayos. Estos disparos a los tuyos por error, número de tus disparos quedan a trineos terreros. ¿Vale? Daños en tu trineo El trineo se ha estropeado Y el gobierno de Terra Los utilizará por el cibertrineo estándar Inventario de daños, no hay daños Luce con cuidado Y gana Para que pueda volver a verte Lo mejor que pueda, te quiero La siguiente información fluirá Sin duda en la próxima Ciber Race Un portavoz de Oriom Sportwear Ha hecho público un pacto De Skedmet La serpiente Del equipo ha informado Que si la serpiente lleva la marca Logrará un aumento Y la serpiente promete emplear los créditos Para añadir potencia y velocidad a su trineo Para esa carrera Vale, aparte de la intro El resto ya es texto Oh, mira como es un perro Ay, teníamos Vale, teníamos No invertido A ver Pero Le diga lo que le diga No me está diciendo ¿Puedes ayudarme? Podría conseguir que se colocara cierta bomba En el trineo de ganado Por 3.000 Hazlo Vale, no entiendo Ya le he montado varias veces Pero no Ah, aquí está el cursor Vale, hostia Yo me gasto toda la pasta Este es un consejo ¿De quién? ¿De alguien que yo sepa? ¿De cuánto costará una unidad? Teniendo Vale, vale Tengo unos rayos estáticos De aguijón Con... Joder Bueno, tiene Tiene su profundidad Lo que pasa es que no es un tipo de juego Mira PRT No es un tipo de juego Que a mí me entusiasme mucho La verdad Por cierto Estábamos jugando con Apuestas Créditos Tardado Joder Puedes hacer apuestas y todo Ahora no tenemos ya Un momento Estamos jugando con detalle bajo Ostras Estamos jugando con detalle bajo No me jodas A ver Ah, no, no Esto es detalle bajo Y si ponemos detalle alto Madre mía Detalle alto Que no baja Detalle alto Cuando se muere El juego Vale Estábamos jugando Con detalle bajo Vale Habría que jugar Un poquito más Con los Con los ciclos Porque ahora parece Que con ciclo Alto Va mal Habría que mirar Qué es lo Qué es lo que pasa Es complicado Es complicado Ajustar esto Para que funcione bien Porque claro Está hecho para que funcione Lo han puesto Para que funcione A otros ciclos No a esto Pero bueno Tampoco Vamos a continuar A ver Cómo cambia Se nota un poquillo Se nota un poquillo Bastante Pero bueno Que es un juego Que tampoco Me emociona mucho Tendré que averiguar Más o menos Cuáles son los ciclos Para que funcione Más rápido Ahora mismo está 9000 Pero 9000 Funciona bien Si lo dejamos En modo bajo Pero si ponemos Como en alta resolución Parece que No funciona bien Con 3000 Va extremadamente rápido Así que No sé Habrá que ir Toqueteando Algunas cosillas Pero bueno Este es el vistazo Que os quería enseñar De este juego No sé si alguno Lo recordará Si recordáis Este juego Lo habéis jugado En su momento O lo que sea Me lo dejáis En los comentarios Y me decís Que tal estaba No sé Porque No le voy a dar Más A este juego Así que nada Espero que os haya gustado O un poquito Os haya entendido En algo Conocer Este juego Quería salvarlo Simplemente Para ver si Pero No sé No sé Quería Quería salvarlo Simplemente Para Para poder tener Un punto Luego para llegar Pero Aquí está Mira A ver A ver A ver Salvar Espacio Y pongo Tony Vale Pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo Tchau